gracias a dios se ha dado el arreglo de las de las calles de ciertas calles que ya casi estaban permiten en un casero que tienen como un 60 70 por ciento de avance avance de las calles que ustedes están viendo no tenemos el problema por ejemplo nosotros vamos para una en barrio unido nosotros como podemos que nosotros decimos corredor porque ahora podemos realizar las carreras más rápido y aunque no un poquito más de tiempo pero el usuario dice bueno gracias a dios ya no 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 como decían nosotros las carreras pues por ejemplo que una carrera para en una plaza para barrio unido nosotros vamos tranquilo porque sabemos que vamos por buenas carreteras antes no podíamos decir eso yo le digo al presidente que muchas gracias panamá progresa contigo gobierno de la república de panamá presidente juan carlos varela